Bien, estamos en vivo, buenos días con todos. Este es su cebreo Jimmy Escalante con otro momento deportivo. En primer lugar, me quiero disculpar porque ayer no pude hacer la transmisión. Pero aquí estamos, eso es lo importante. Vamos a compartir la transmisión para empezar el diálogo. Esta vez me gustaría tener opiniones de ustedes con respecto a esta pandemia. Por supuesto, los comentarios deben ser con altura y por lo general evitar cualquier tipo de confrontación. Eso es lo importante. Vamos a compartir la transmisión. Y empezamos. Empezamos. A ver, ¿qué pasó? Aquí estamos. Ya, perfecto. Estamos listos para iniciar. Bien, estamos en vivo. Saludos a todos los que se conectan a partir de este momento. Bien, vemos que ya tenemos un reportaje sobre la cifra de contagiados al 1 de abril del 2020. Los casos en el país ya suman 2.748, es decir, 2.748 casos confirmados, 3.200 casos con sospecha, 93 personas fallecidas, 93 personas fallecidas, 2.799 casos descartados y 58 casos con alta hospitalaria. Estamos prácticamente un nuevo mes y vemos que las cifras siguen aumentando, pero también los casos descartados y las altas están mejorando. Eso quiere decir que la pandemia está llegando a su punto máximo. Y en cualquier momento las cifras de casos descartados y altas hospitalarias van a subir. Y eso es muy importante. Recuerden que tienen que seguir las recomendaciones. Pero sigamos con los datos. En este caso, hay 194 casos reportados, 5.75 casos confirmados. Pichincha tiene 245, Los Ríos tiene 100, Asoay 94, Cañar 49, El Oro 52, Bolívar 20, Manaví 56 casos, Santa Elena 30, Santo Domingo de Sáchiles 19, Sucumbidos 27. entre los más importantes si vemos las cifras en Guayas, solo en Guayas tenemos que Guayaquil tiene mil mil setecientos les digo que se ve mil setecientos mil trescientos un caso, perdón déjenme confirmar bien esa situación porque la imagen se ve muy distorsionada si notamos que son a ver, aquí tenemos los datos se ve muy pequeño ya hoy parece que los datos han estado muy pequeños vamos a hacerlo en zoom más grande mil setecientos mil setecientos mil trescientos un casos definitivamente hoy hoy los datos los datos que presentan no están muy claros no están muy claros o yo necesito lentes o no están muy claros hoy pero tenemos que mil trescientos un casos porque es imposible que sean mil setecientos mil trescientos un casos tenemos también que Quito Quito tiene doscientos veinticinco casos San Borondón San Borondón 164 casos Cuenca ochenta y tres casos por ser los más importantes vemos que la sigue en aumento sigue en aumento los casos ahora algo que sí me deja tranquilo hoy porque hoy estaba entre hacer un programa deportivo un programa deportivo para hablar de tema de fútbol o hablar de este tema porque es también importante comunicar esta situación un saludo para Heidi Rivera que está viendo hasta un momento el video saludos de aquí de Guayaquil, Ecuador y también para todos los que están viendo que son Marlen Romero Miguel Rosas Humberto Humberto Criollo Alex Narváez Mercy Piedra Armando Armando se me perdió se me fue Armando Reyes Jacinto Pozo y todos los que están unidos a esta transmisión como les decía no sabía si hacer un programa deportivo o hacer la transmisión que es muy importante ¿por qué? ¿por qué llega a esta conclusión? porque viendo reportajes lo que realmente impulsa al virus a hacer daño en el cuerpo es el estado de ánimo si ustedes se recataron el día 30 mi ánimo uno estuvo tan tan óptimo y por eso cometí algunos errores y por eso desde este momento pido disculpas porque realmente sí he estado un poquito golpeado por toda la situación que está pasando por muchas personas que han fallecido otras que están graves y eso afectó mi estado de ánimo pero de nada sirve que esté así si al estar triste enojado alterado la adrenalina que produce el cuerpo baja las defensas y eso hay que evitar eso hay que evitar que las defensas en esta situación bajen entonces es muy importante mantener ese estado de ánimo levantado porque si llega el coronavirus podemos luchar podemos luchar con ese virus es verdad que es letal pero si el estado de ánimo no nos favorece nos puede perjudicar mucho y nos puede dejar secuelas graves y eso no tenemos que lo tenemos que evitar ahora quiero compartir también esta información porque es muy importante hablar de estos temas en este caso la el OPS la Organización Panamericana de la Salud recomienda lo siguiente dice que las restricciones estén vigentes hasta tres meses y ya van a ver por qué primero voy a leer este fragmento y después les converso por qué la OPS pide que estén vigentes hasta tres meses las restricciones dice la directora de la Organización Panamericana de la Salud advirtió este martes que es prudente que las medidas respectivas para detener la propagación del nuevo coronavirus sean implementadas durante dos o tres meses en base a la experiencia de otros países parece un plan prudente la implementación de medidas que duren al menos dos o tres meses dijo Carissa Etienne directora del Organismo Regional para las Américas en un momento en que la epidemia ha dejado 40 mil muertos en todo el mundo y recién asoma en la región varios países han adoptado medidas de confinamiento este tipo de medidas pueden parecer drásticas pero son la única forma de impedir de que los hospitales queden desbordadas explicó la alta funcionaria ahora por qué por qué leo este fragmento por qué por qué es necesario decir los saludos para para George Corpla y para Miguel Rosa que están viendo en este momento el video ayer justamente después que este estado de ánimo que lo tenían mal me puse a revisar muchas mucha información porque al virus hay que conocerlo al virus no hay que tenerle miedo algo que dice y perdón que lo diga siempre el doctor Albuja siempre lo dice el coronavirus es peligroso pero no hay que verlo como el cuco como el que asusta y ya vamos a ver por qué ayer vi un video un documental sobre justamente este problema del coronavirus en todo el mundo y me quedé sorprendido de algo que de todos los países el único país el único país que se preparó para esta pandemia fue Alemania y van a ver por qué está viendo en ese reporte que desde el primer día que salió el reporte del coronavirus Alemania se preparó puso una emergencia sanitaria y se equipó con todo lo necesario para enfrentar esta situación con todo incluso le puedo decir lo siguiente que es el único país que en infraestructura hospitalaria de cada mil personas si se enferman ocho ocho pueden estar en una en una en un recinto de atención es decir que si existe una pandemia fuerte porque si la existe y si existe allá si ellos estuvieron preparados y por eso el índice el índice de mortalidad en Alemania es bajo un saludo para Julito Orellana que está viendo en este momento el video saludos para todos los de Radio Universal entonces a ver dice se puede saber cómo lo vemos me pregunta me gustaría que sea más explícita para poder responder su pregunta estimada Marlene López un saludo de este su servidor entonces como les decía Alemania estuvo preparada por esta situación por eso dicen que existen ocho camillas así sería el asunto ocho camillas por cada mil personas Italia que tiene un índice de mortalidad grande solo tuvo dos camillas para mil personas ni que se diga Latinoamérica solo tienen 1.8 camillas camas para atender a las personas por cada mil personas entonces si ustedes se dan cuenta a pesar que parece poco ese valor de ocho camillas cada mil personas en Alemania las personas tomaron conciencia desde el primer momento y se empezaron a cuidar de la situación si ustedes quieren ver este video vayan a Youtube y ahí van a encontrar información Alemania país preparado para el coronavirus fue el único inclusive ni China que estuvo el problema se preparó tanto como Alemania así mismo pasó con España con Austria no tuvieron la suficiente preparación y por eso los índices de mortalidad en casi en todo el mundo es devastador y eso a la larga y eso a la larga eso a la larga perjudica el estado de ánimo de las personas saludos para Yadi Rogel que está viendo en este momento el video también un saludo para Rosana García Flor del Desierto y todos los que están conectados en este momento recuerden que este informativo es un informativo casero se va a hacer con la finalidad de generar conciencia a los habitantes a los habitantes de Ecuador y si este video es visto alrededor del mundo también porque es muy importante ese granito de arena que estamos haciendo recuerden que el virus nadie lo ve pero está ahí inclusive hoy escuchando las declaraciones del del vice del viceministro de salud que ratifica todo lo que se ha venido diciendo desde que inicié las transmisiones piden que las personas dejen los zapatos afuera que se saquen la ropa que se bañen y que se desinfecten para que si hay algo quede erradicado y la ropa dejarla en el sol eso escuché hoy día o acaso cosas que nunca se escuchó en una transmisión y eso habla las largas que están se están preparando más para llegar a las personas y esta es la misión de este canal también llegar a las personas esa es la idea por eso por eso es importantísimo que sigan las recomendaciones inclusive ya lo dicen porque cometieron un error el otro día decir que el virus está en el ambiente y jamás el virus por el pesado porque ser un virus pesado no está flotando más bien una persona portadora al toser el virus máximo llega hasta 1.8 era 1.5 ahora es hasta 1.8 de distancia por eso la recomendación que piden es el distanciamiento social donde las personas máximas tienen que tener una distancia o mejor dicho mínimo una distancia entre 1.5 a 2 metros justamente para evitar el contagio por eso es demasiado importancia ya de roger dice buenos días dios lo bendiga siempre el cucho en Guaquilla saludos esta transmisión es desde Guayaquil Ecuador para el mundo porque no solamente es para Ecuador es para el mundo y eso es importante gracias estimado un saludo desde aquí desde Ciudad Santiago kilómetro 20 vía W así que estimados por eso por eso yo hoy día me puse a pensar porque yo quería hacer un programa deportivo ya que no hay fútbol y después me puse a pensar entre qué es más importante el fútbol o la salud de las personas entonces por eso estoy haciendo la transmisión y repito ayer no la pude hacer porque estuve en un estado de ánimo bastante complejo no me sentí bien anímicamente y aparte como yo soy discapacitado tuve mucho dolor en la cintura créanme que hago un esfuerzo grandísimo para estar aquí con ustedes yo tengo un problema gravísimo en la columna en la parte de la cintura y pero eso no me impide estar aquí o sea eso eso es hay que tomar en cuenta porque personas así damos esa comunicación para darle el ánimo a todos ustedes en redes ustedes saben que sale de todo inclusive hay personas que se atacan que dicen que este gobierno es así esto así en este momento por esta situación ese tipo de información perjudica a las personas porque los irrita los hueles vulnerables por eso por eso yo les pido yo les pido así encarecidamente que por lo menos por esta temporada eviten ese tipo de información si en este caso el gobierno no da cifras reales porque justamente quieren que mantengan las personas un estado de ánimo estable ustedes deben también ayudar para que los índices empiecen a bajar miren ayer que yo pasaron muchas cosas que están quemando muertos que están dejando muertos después investigando por las mismas personas de los sectores dijeron que era mentira les voy a decir una dirección por ejemplo dijeron ayer que en Tulcán y Domingo Sabio estaban quemando un ataúd con un muerto dentro pero después una moradora del sector que es reportera si ustedes la conocen saben a quien me refiero que es Mercedes Fariño la famosa Ronaldinha de Radio Talaya ella confirmó de que el baúl estaba vacío y el cuerpo se lo llevó la policía porque quemaron el baúl por precaución por si se encuentra porque ese baúl así como está no se podía entregar así que tenía que ser quemado y eso pasó en Tulcán y Chambers Tulcán y Chambers así mismo que en la 19 y la Cuba habían quemado muertos pero viendo la imagen haciendo un zoom no se ve forma de cuerpo después otra broma por allí que habían llevado muertos no sé en qué dirección pasó pero lo dejaron botado o sea todas esas cosas que están ahí alteran ponen nerviosismo a las personas y nosotros nosotros debemos ponerle su parte el gobierno y esto hacen todo lo posible para solucionar este problema es algo que que nos afecta a todos como lo he dicho en todas mis transmisiones a todos nos afecta pero también nosotros debemos poner nuestra parte nosotros somos muy importantes en esta situación un saludo para Rocío Zumba que está compartiendo en este momento esta transmisión así es correcto un buen punto lo que dice Jorge Nivelo a los que conversan cuando hablan las partículas salen y ahí va el virus un saludo desde Archidona Napo Dios lo bendiga saludos Jorge Nivelo y muy buena acotación lo que dice él es muy importante esa recomendación por eso el uso de las mascarillas por eso es el uso de las mascarillas las partículas que uno sale cuando habla un saludo para Anderson Medina que está viendo en este momento el video cuando uno habla las partículas que salen de la boca avanzan hasta 12 metros si ustedes ponen aquí me ponen aquí un vidrio y yo empiezo a hablar van a darse cuenta que las partículas se pegan allí como son bastante livianitas vuelan y avanzan hasta 12 metros pero en cambio el virus en cambio el virus como es pesado si comparo la partícula de saliva contra el virus el virus cae por su naturaleza porque es un virus de grasa y cae al piso por eso es que mandan a desinfectar en este caso los zapatos si tienes vehículo desinfectar el vehículo la ropa también te mandan a desinfectarla porque esos son posibles focos de infección para esta pandemia esta plaga que tenemos actualmente por eso deben de seguir todas esas recomendaciones saludos para Carlos Pando que también está viendo en este momento el video y eso es importante que todos hagamos conciencia sé que son momentos difíciles sé que son momentos donde todos estamos encerrados y a veces uno daría la vida por estar afuera pero si eso nos ayuda en este momento a tener una salud no óptima sino que uno espera hasta que pase toda esta situación ya podremos salir y podemos dar gracias a Dios ¿por qué? porque salimos de esta enfermedad un saludo para Liv Armijos para Luis Hidalgo que están compartiendo esta transmisión porque realmente esa es la idea yo no busco dividir personas yo busco la unión de las personas y eso eso a la larga nos beneficia a todos porque podemos estar tranquilos y estar contentos así que estimados eso es lo que les quería compartir con ustedes recuerden si les gustó este video compartan porque esa es la idea compartir para hacer conciencia a las personas y por supuesto informarse solo por canales oficiales yo no tengo nada que ver ni con el gobierno no tengo nada que ver con ninguna institución solamente soy un simple mortal que está compartiendo esta información con ustedes y por supuesto pidamos por todas las personas que están enfermas y que y que por supuesto se recuperen que es lo importante y una plegaria por todas las personas que han fallecido lastimosamente son víctimas de esta enfermedad pero por ellos una vez que se termine toda esta situación hay que salir adelante hay que luchar para levantar nuevamente este país golpeado por esta pandemia un último saludo saludos también para Milena Mili para Fran Raura para Gabriel Lucas y para todos los que están viendo este video así que estimados esto es todo por el momento disculparan en la gesto pero ya me dolía mucho la espalda se despide su señor Jimmy Escalante y recuerden que aquí estamos siempre los que desean de seguirme ya saben aquí está mi usuario en Facebook tengo también un canal deportivo pero no lo estoy usando todavía por estas emergencias que se llaman momentos deportivos en YouTube y siempre estoy en las redes con el hashtag momentos deportivos así que se despide ah y antes que me olvide para los que puedan ayudar el conocido viejo loco Roberto Román aún tiene problemas respiratorios y necesita tanques de oxígeno así que si existen personas que conozcan donde alquilan oxígeno portátil por favor contactarse con Paola Román al 099 098 5504 o en su cuenta de Twitter arroba Roberto Román B y ayudemos ayudemos para que él se pueda recuperar y pueda salir de esto y podemos verlo todas las tardes en su cama fuera del campo en las redes así que se despide esto y nos vemos mañana con otra transmisión de esto que tenemos todos los días tenemos aquí tenemos aquí tenemos antes que me olvide hay un mensaje último de que mi esposa que mi esposa está haciendo el jugo dice Miguel Rosas ayer veíamos noticias de Ecuador y mi esposa se conmocionó mucho y se puso a llorar a ver los muertos en la calle porque lo quieren recibir porque no lo quieren recibir es verdad es muy penoso inclusive yo vi un video de un periodista del 4 que se quebró por esta situación inclusive por eso yo no quise dar ayer porque después me iba a pasar lo mismo y en esta situación en vez de de sentir flaqueza hay que dar ánimos para las personas así que nos vemos mañana en una nueva transmisión se despide su servidor Jimmy Escalante y nos vemos en otro momento deportivo saludos y bendiciones a todos y fuerza que vamos a salir adelante